¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Qué ilusión! Nuevamente entrando hasta sus hogares a través de la aventura de ser mamá y papá. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Vamos juntos de la mano de especialistas que nos guían a través de toda esta aventura que es maravillosa. Y vamos a hablar de los temas que más nos encantan y es sobre nuestros niños. Así que siéntase bastante cómodo porque inicia la aventura de ser mamá y papá. A veces nuestros niños tienen tanta energía que no nos cae mal aprender un poco sobre técnicas de relajación. La noticia de que seremos padres siempre es una maravillosa bendición. Pero ¿qué pasa cuando nos dicen que nuestro bebé nacerá con alguna discapacidad? Hoy hablaremos de estos maravillosos angelitos. Nuestro primer bebé nos trae muchísimas dudas. Como por ejemplo, ¿qué es lo que debo de llevar en la maleta que llevamos al hospital el día de su nacimiento? Y hablando de este maravilloso momento, ¿cuál es el papel de papá durante el nacimiento y sus primeros días en casa? Hoy aprenderemos con Nulia Costa cómo ayudarle a nuestros hijos a desarrollar su visión. ¡Al agua, pacto! Hoy sabremos por qué es tan importante la natación en el desarrollo de nuestros niños. ¡Listos! Agarren su cafecito porque inicia la aventura de ser mamá y papá. ¡Iniciamos! A ver, ¿cuántas mamás primerizas? ¿Cuántas consultas? Muchas, ¿verdad? Pero una de ellas es cuando vayamos al hospital, ¿qué llevamos en el maletín? Porque a veces queremos llevar más de la cuenta, pero a veces después nos hace falta cositas. Así que vamos a escuchar las recomendaciones de los expertos. Tomen nota. Para mí es un gusto estar aquí nuevamente en la aventura de ser mamá y papá. Exactamente como dices, Vivi, esa es una de las preguntas más frecuentes que hacen los padres primerizos. ¿Qué van a llevar al hospital el día de ese momento tan emocionante que es la llegada de nuestro bebé? Lo primero que tenemos que tener en nuestro bolso es la tarjeta de control prenatal. ¿Por qué? Porque aquí van a estar todos los datos que el personal de salud les va a preguntar a los papás. Y es tanto el corre-corre de ese momento que a veces se nos puede olvidar. Entonces es lo primero que tenemos que incluir en nuestra maleta. También los documentos de identificación que son sumamente importantes. Ahora mamá, usted tiene que tomar en cuenta si el nacimiento va a ser en un hospital público o en un hospital privado para ver qué vamos a incluir en nuestra maleta. Si es en un hospital público, muchas de las cosas del cuidado de la mamá no están incluidas dentro de los materiales de uso diario. Entonces, ¿qué necesitamos llevar? Todo lo que son implementos de higiene personal, paño, jabón, cepillo y pasta dental y unas sandalias cómodas para estar deambulando en el centro hospitalario. Y para bebé lo único que vamos a poder llevar en ese primer momento de internamiento van a ser los pañales, las toallas húmedas y las cremas para la limpieza del área genital de los bebés. Recordemos, mamitas, que esta maleta que les acabo de mencionar es lo que necesitamos para el ingreso. Ya cuando la mamá y el bebé tengan la salida, vamos a requerir que el acompañante, ya sea el esposo o la abuelita, nos traigan todas las cositas que necesitamos para alistarnos para poder irnos a casa. ¿Qué vamos a tener en esas maletas que vamos a tener listas para el egreso? Ahora sí, vamos a llevar ropa cómoda para la mamá porque no podemos pretender que las mamitas se pongan la ropa que usaban desde antes de quedar embarazadas. Recordemos que van a estar un poquito más hinchaditas, que van a requerir dar el pecho. Entonces, la ropa tiene que ser lo más holgada y cómoda posible. Preferiblemente, si tienen lo que es brasier de lactancia, lo pueden llevar de una vez al hospital. Para el bebé, ahora sí, vamos a llevar toda una mudadita completa, sin olvidarnos de los gorritos, de las medias, las ropa de dentro, el mameluquito, el calzoncito, las camisetas y un mameluquito ya más abrigador porque no sabemos en el momento en que va a tener la salida, puede ser en la mañana o en la tarde, noche. Llevar también una franelita delgadita y una franelita gruesa para cobijar bien a nuestro bebé. Recordemos, mamitas, que ya si nuestro nacimiento va a ser en un centro hospitalario privado, ahí ya se cuentan con muchos paquetes de maternidad que incluyen algunas de las cosas que ya les mencioné anteriormente. Hay que también tener en cuenta que no es un momento de experimentar. Hay que tener ya instalada la silla de carro de seguridad y saber cómo se coloca y cómo se levanta para no tener que hacerlo en el momento de que vamos a colocar a nuestro bebé ahí por primera vez. Fue un gusto para mí estar nuevamente aquí en La Aventura de Ser Mamá y Papá. Nos vemos pronto y espero que disfruten esta primera maleta de su bebé. Haber sabido. Me dieron todo tipo de recomendaciones, pero bueno, algunas sí, sí pegué. Pero sí me hicieron falta ciertas cositas. Por ejemplo, como, no sé, algún otro busito, porque sí salí un poquito más ancha de lo normal y no me quedaban mis pantaloncitos. Pero bueno, en fin. Vamos a continuar. Y en esta oportunidad recordarles que estamos obsequiando un tamizaje neonatal gracias a Cordón de Vida. Así que ingrese a nuestro Facebook y ahí usted va a conocer cada detalle de cómo participar. Y hablando de Cordón de Vida, nos vamos con María Fernanda Egloff, que nos tiene más recomendaciones sobre estos procedimientos. Muy buenas tardes. Les saluda María Fernanda Egloff de Cordón de Vida. Muy contentos de formar parte de La Gran Familia de La Aventura de Ser Mamá y Papá. Como les hemos venido contando en programas anteriores, Cordón de Vida tiene una amplia gama de servicios. Y hoy les vamos a contar acerca del tamizaje neonatal plus. Cordón de Vida tiene ubicaciones de oficinas en Venezuela, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica. Pero somos muy privilegiados de vivir en un país como Costa Rica, que ofrece un tamizaje neonatal que detecta 24 desórdenes, el del Hospital de Niños. Esta prueba se le hace a todos los recién nacidos y somos muy privilegiados de poder contar con esta prueba. Sin embargo, Cordón de Vida también ofrece un tamizaje neonatal plus que detecta más de 70 desórdenes. Les recomendamos a los papás interesados en este servicio que lo tomen como un complemento al tamizaje del Hospital de Niños, ya que el de Cordón de Vida envía los resultados físicos a los papás, al pediatra o al médico de su elección. Además, tenemos la representación exclusiva de Perkin Elmer en Estados Unidos y enviamos el filtro en cuanto se tome la muestra. Según la Asociación de Pediatría de Estados Unidos, recomiendan que se tomen más de una prueba del tamizaje. Así que, ¿por qué no aprovechar que ya tenemos la maravillosa prueba del Hospital de Niños y también aprovechar la de Cordón de Vida? Además, este mes vamos a estar rifando un tamizaje, así que cualquiera de ustedes en casa podría ser el gran ganador. Para más información, visiten nuestra página web Cordón de Vida y la aventura de ser mamá y papá. Infórmense, de verdad son muchos los beneficios que conlleva el almacenamiento de la sangre del cordón umbilical. De verdad que puede salvar vidas. Cordón de Vida, ya lo saben. Bueno, y ahora sí, nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con mucho más. Si tu bebé te da un besito de buen día, es porque tuvo una noche sequita con Pampers. Nuevo Pampers Baby Dry. A diferencia de otros pañales, tiene una capa extra de absorción que lo mantiene seco toda la noche. Así, después de 12 horas de sueño sequito, se levanta contento para un día maravilloso. Pampers. Amor, sueños y juegos. B y G. Ya sabes lo importante que es que tu bebé pueda tener un sueño ininterrumpido toda la noche. Con los pañales Pampers Baby Dry, tu bebé está protegido y sequito durante la noche hasta por 12 horas para un despertar brillante. Esto es porque Pampers Baby Dry tiene una capa extra de absorción versus los otros pañales, lo que les permite permanecer hasta tres veces más secos. Pampers Baby Dry ofrece una protección contra derrames excepcional y mayor flexibilidad para un calce justo y cómodo durante toda la noche. Los pañales Baby Dry son muy suavecitos por dentro para ayudar a que tu bebé tenga la noche de sueño ininterrumpido que necesita y así tener una mañana radiante. Pampers. Amor, juegos y sueños. Todos los artículos que necesitas para tu hogar, los juguetes que quieren tus niños, las últimas tendencias en muebles y decoración, los encontrarás en Alice, con precios realmente bajos. Por eso, ¡qué chiva comprar en Alice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empieza el momento que descubren. Aventuras inolvidables por delante. En el principio, tu pequeñito te mantendrá en un horario muy animado. Cada día aprenderán más el uno del otro. Haciendo todo lo posible de recordar cada momento. Claro, algunos días serán más interesantes que otros. Pero no cambiarías nada. Las temporadas cambian y tú lo ves crecer. Y te preguntarás dónde se fue todo el tiempo. Y más de una vez dirás, ¡Mira el milagrito que creamos! Después de todo, no hay nadie como tu bebé. Y al final de cada día, puedes estar tranquila sabiendo que le has dado lo mejor de todo. También sabes, en el fondo de tu corazón, lo mejor aún está por venir. Durante el primer año de nuestros bebés, basta un movimiento de un lado para otro, un fuerte abrazo, o susurrarle en el oído una cancioncita para tranquilizarlos. Pero conforme ellos van creciendo, pues vamos a necesitar otras técnicas para relajarlos y tranquilizarlos. Por eso, Pamela Omaña nos enumera unas cuantas. Hola a todos, ¿cómo están? Una vez más acá en La Aventura de Ser Mamá y Papá. Muy gustosa de estar con ustedes. Y el tema de hoy es técnicas de relajación para niños. ¿Qué puede hacer usted con estos niños en este mundo tan ajetreado de estrés, ansiedad y de todo? Definitivamente los niños también sufren de esta parte del estrés. Están en la escuela, tienen que estudiar todo el día, tienen que hacer trabajos todo el día, y muchas veces incluso hasta fines de semana no tienen tiempo. Ahora, esa calidad de vida hay que regularla, y hay que ayudarle con técnicas que le puedan ayudar a bajar esa ansiedad, a bajar ese estrés. Pero entonces, ¿qué puede hacer usted en casa? La primera es que yo le tengo acá al señor agua. Yo siempre les digo a los papás que utilicen una botellita de esta muy simple, con un poquito de agua, y le llamen el señor agua. El señor agua va a venir a darnos una alerta de calmarnos, de que tenemos que bajar ese nivel en el que estamos metidos. Muchas veces los niños no solamente es por berinches que hacen las cosas, sino es porque están bastante ajetreados, bastante estresados, y necesitan bajar esa guardia. Cuando el señor agua llega, inmediatamente llega a la cara, le tiran un poquitito de agua, y el niño inmediatamente tiene que bajar. Es una alarma, tampoco es que le van a estar tirando agua todo el día, pero sí es como un nivel de bajarle esa ansiedad en la que se encuentra. Otra de las cosas que usted puede hacer en casitas con una bola como esta, que tiene piquitos, dígale que se van a acostar, que se van a relajar, que van a hacer una actividad de relajación, y usted le va a pasar la bolita por todo el cuerpo. Ellos van a sentir la sensación de la bola diferente a cualquier otra sensación normal del día, y eso va a tener que ir haciendo que el niño se relaje. Otra de las técnicas que usted puede utilizar son técnicas de relajación, en donde ponga a imaginar cosas en el niño. Acuéstelo y diga, bueno, vamos a imaginar que estamos en un bosque, que vamos a relajarnos, que escuchamos agua, etc. Todas esas cosas de imaginación, les encantan los niños y los tranquilizan. Otra de las técnicas que usted puede utilizar son las famosas burbujas. Las burbujas no solamente sirven para la diversión, sino que también sirven para la relajación de los niños. ¿Por qué? Porque es una forma de enseñarles a respirar. Muchas veces nosotros tenemos que enseñarles la respiración. Ponemos las manitas en la pancita, y les enseñamos a cómo tener que agarrar el aire y botar el aire. Pero eso al principio se les puede dificultar, por eso mismo nosotros les enseñamos con burbujas, porque entonces la burbuja, tenés que agarrar el aire, y soltarlo para que todas las burbujas salgan. Esto nos ayuda mucho a tener que relajarnos. Y por supuesto, al tener burbujas, ellos ya se tranquilizaron en ese momento. Y por último, utilice cositas como estas. Estos son masajes o relajantes, digamos, para la espalda, para el cuerpo. Entonces ustedes ayúdenle a ir poniéndolo poco a poco en el cuerpo a sí mismo. Póngale los piecitos en agua caliente, póngale los piecitos en cosas en donde ellos también puedan relajarse, póngalos a caminar en diferentes texturas. Estas son situaciones de relajación que les pueden ayudar a los niños en todo lo que significa relajarse, tranquilizarse y manejar el estrés. Esto fue un consejo para ustedes, espero que lo pongan en práctica. Y recuerden, en la vida no todo es que se le meta, le meta, le meta la inteligencia y el aprendizaje, sino también momentos de tranquilidad. Nos vemos en la próxima. Ojalá puedan poner en práctica todas esas técnicas y así generar más seguridad a sus niños. Muchas gracias, Pamela. Y bien, cuando nos dicen que quedamos embarazados, que estamos esperando un bebé, lo primero que pensamos es, ojalá que venga sano, ojalá que mi embarazo sea algo maravilloso. Ojalá que no tengamos problema alguno. Pero, de repente, por cosas de la vida, pues ese ideal que teníamos de bebé, es otra realidad. Por eso, contamos hoy con la presencia de la licenciada en Educación Especial, Mónica Díaz Rivera, quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en la aventura de ser mamá y papá, con este tema que de verdad es doloroso, a la vez es como impactante, y pues es la realidad. Entonces, por eso estamos aquí, por eso queremos hacerte este tipo de, de preguntas empezando por, por el impacto, ese impacto que genera la llegada de este, de este bebé. Bueno, Vivi, cuando le dicen a uno, está embarazado, el ideal de todo padre, es que, dije, mi hijo, venga bien, sano, y todo, ¿verdad? Y toda la ilusión, de todo el caminar del hijo, ¿verdad? Desde que, Vivi, cómo va a ser su, su educación, el ideal que se tiene, de un niño, di, normal, ¿verdad? Cuando nos dicen, su hijo va a tener cierta discapacidad, dije, al todo, papá, ¿verdad? Hasta que se le paran los pelos de punta, de saber, dije, que ya ese niño, el ideal de ese niño, le va a dar a uno un giro de 360 grados, ¿verdad? ¿cómo prepararse? El impacto que le da a uno es como frustración de todo el ideal que tenía, se borró, porque ya ahora vas a tener que pensar en que qué tipo de discapacidad va a presentar, cómo lo vamos a manejar, los padres, ¿verdad? Y en torno a toda la familia. Sí, porque ese es un tema que sí, o sea, no solo son los papás los que se ven involucrados, sino también todo el entorno familiar y también la parte de los amigos. Entonces, ¿cómo manejar la llegada de este niño? Vos dijiste que dependiendo de la discapacidad, pues uno tiene que ver cómo hacerlo, pero de primera entrada, cuando ves el ultrasonido y te dicen esa, te dan la noticia, ¿qué hacer? Ok, cuando nos dan el ultrasonido y viene un chico con un síndrome de Down, que es como el que más, o un labio leporino o algo así, ya ahí uno se prepara desde el embarazo, cómo va a ser la llegada de este bebé, ¿verdad? A la familia. Pero cuando es en el parto, en el momento del parto, que se produjo alguna complicación, una mala utilización de algún medicamento o algo así, ¿qué hacer en ese momento? ¿verdad? Ya es otra cosa totalmente. Igual, el niño nace y uno, como esperaba desde el primer momento, ese hijo que venía con bien, igual recibirlo y dice, de ahí empezar desde cero, ¿verdad? Los padres empiezan desde cero y darles todo el amor del mundo, nunca demostrarles, ¿verdad? Ese temor, porque claro, como padres siempre tenemos ese temor, ¿verdad? Pero darles todo el amor, la confianza y a pesar de que se tienen muchos temores, irlos llevando poco a poco, ¿verdad? Y que se ha también aceptado ante la sociedad, que muchos padres tal vez dicen, no, pero ¿cómo puede ser? Yo no puedo tener un hijo así, ¿qué va a decir la sociedad? Y eso es un error terrible que pueden cometer. Entonces, ¿cómo hacer también para que esos padres, cuando les llegue esa noticia, qué pueden hacer al respecto y no rechazar a su hijo? A su hijo, sí, y como te decía, ¿verdad? Y es una noticia nueva tanto para los padres, como para todo el entorno, en que ese niño se va a ver desenvuelto, ¿verdad? Y ahora existen muchas ayudas como la estimulación temprana, muchos centros que te ayudan, ¿verdad? A ir llevando este proceso poco a poco como debe ser, ¿verdad? Bueno, entonces las personas que están viviendo como esta situación, saber de que no están solos, hay muchas personas también viviendo lo mismo y que también pueden apoyarse con estos especialistas. Por ejemplo, vos también podrías ser una de esas personas, esos ángeles que llegan a ayudar a estas personas, Sí, porque en realidad, digamos, cuando recibí la noticia, di, los padres están prácticamente que di, solo, solo el médico y los padres, porque di, es algo que se ve como pareja o tal vez solo la mamá, y es algo como de un sentimiento, como de por qué a mí, ¿verdad? ¿Se puede decir que pueden llegar a vivir como un sentimiento de duelo? Por supuesto, desde que te dan la noticia hasta que ese chico vaya en todas sus etapas, se lleva un proceso de duelo. Bueno, lo más importante aquí en todo como conclusión es brindarles el amor, puro y verdadero que solo los padres también le pueden dar para así poder darles esa confianza ante la vida. Exactamente. Y siempre estar pendiente de ellos, ¿verdad? Bueno, existen como muchos procesos, ¿verdad? Desde que te dan la noticia, una negación total de que no es un diagnóstico malo, puede haber una corrección del diagnóstico, ¿verdad? a como la agresión de tanto de los padres, tanto verbal, como que te digan por culpa tuya, este, el chico va a salir así. Que entran muchas frustraciones en el momento, y me imagino que salen de todo tipo de pensamientos que tal vez ni siquiera lo están sintiendo. Exactamente, en el momento y de la noticia, todo flota, ¿verdad? Y está el sentimiento también de depresión, porque ya después al tener estos chicos, ¿verdad? Te vas a entregarte al 100% a ellos, en todo momento vas a estar entregada a ellos, ¿verdad? Entonces, ya ahí vas a tener depresión por un cansancio, un agotamiento físico, y ya después llega la aceptación, ¿verdad? Ya al aceptar a este chico con discapacidad, este, va todo, ¿verdad? Sobre ruedas. Definitivamente depende de nosotros como papás, que esta persona, ¿verdad? tenga educación, sea igual que el resto del universo. Entonces, este, papás, mamás que están viviendo por esta situación, quiéranlo muchísimo, puede ser bastante demandante, tengo entendido. tiene mucha demanda, porque te entregas a ellos al 100%, ¿verdad? Pero, y como te decía, desde la estimulación temprana, en todos los procesos, que ellos vayan ahí, que en el camino, ¿verdad? Siempre el apoyo de los padres, estar muy pendientes de ellos, y van a ver que son chicos, excepcionales. Bueno, hasta, hasta medallas de oro nos pueden brindar, ¿verdad? De hecho que sí. Tenemos los ejemplos increíbles de estos chicos atletas de las Olimpiadas Especiales, a quien les enviamos un gran beso a estos grandes atletas. Licenciada, muchísimas gracias por su participación. Cualquier consulta, duda, pueden contactarla. Pueden llamarme a lo 8383-9608. Ok, ahí está. Ahí con mucho gusto. Perfecto. Cualquier duda. Perfecto. Gracias a la licenciada Mónica Díaz. Recordarles que este y otros temas usted los puede ver en nuestra página web, también, www.laaventuradecermamáypapá. Bueno, nosotros vamos a continuar con muchos temas aquí en esta gran aventura, así que no se despeguen, ya regresamos con más. Si tu bebé te da un besito de buen día, es porque tuvo una noche sequita con Pampers, nuevo Pampers Baby Drive. A diferencia de otros pañales, tiene una capa extra de absorción que lo mantiene seco toda la noche. Así, después de 12 horas de sueño sequito, se levanta contento para un día maravilloso. Pampers. Amor, sueños y juegos. VEIGE. Nuestra cámara inalámbrica Baby Cam te permite estar al tanto de tus hijos. ¿Por qué tener una Baby Cam de Link? Porque puedes monitorear a tu bebé desde tu tablet o celular. Porque observas y hasta hablas con tu bebé desde cualquier lugar en el que estés. Porque hasta en completa oscuridad podés observar a tu bebé. Porque alerta si tu bebé necesita atención, o si la temperatura de la habitación se torna muy fría o muy caliente. Consulte a The Link de Centroamérica al teléfono 2271-1570 o bien búsquenos en Facebook de The Link Centroamérica. Todos los artículos que necesitas para tu hogar, los juguetes que quieren tus niños, las últimas tendencias en muebles y decoración, los encontrarás en Alice, con precios realmente bajos. Por eso, ¡qué chiva comprar en Alice! ¡Suscríbete al canal! 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 el tiempo. Y más de una vez dirás, mira el milagrito que creamos. Después de todo, no hay nadie como tu bebé. Y al final de cada día, puedes estar tranquila sabiendo que le has dado lo mejor de todo. También sabes, en el fondo de tu corazón, lo mejor aún está por venir. Y llegó el momento de los consejos Pampers de esta semana. Consejos Pampers Recuerdo la hora del baño como un momento especial con mis pequeños. Como cualquier cosa nueva, llevó un tiempo encontrar la rutina y que mis bebés se acostumbraran a ella. No te preocupes si resulta un poco complicado al comienzo o si a tu bebé parece no importarle. No están haciendo nada mal. Solo están aprendiendo juntos. Estas son algunas lecciones que aprendí como mamá de tres niños que convirtieron la hora del baño en un momento muy especial. A menos de que se mancharan de saliva, mis bebés no se ensuciaban mucho. Mantenía el área del pañal limpia y lavaba sus manos y caritas varias veces al día. Pero no necesitaba bañarlos más de dos o tres veces por semana. Usualmente, un baño de esponja bastaba. Utilizaba un paño suave, húmedo y tibio. Los mantenía seguros y apoyados sobre algo alconchonado. Me aseguraba de que el cuarto estuviera cálido. Siempre limpiaba entre los pliegues de la piel, sobre todo detrás de las orejas y debajo de su cuello. Y tenía una toalla cerca para envolverlos inmediatamente después del baño. Al principio, la hora del baño duraba lo suficiente como para quitar la suciedad, la leche en polvo o la piel seca. Su cabello no necesitaba lavarse con champú en cada baño, por lo que solo le hacía cuando parecía necesario. La hora del baño era difícil. Hacía malabares entre bañarlo y tratar de mantenerlo seguro. Aprendí a asegurarme de que todo estuviera al alcance de la mano, para así poder mantener una mano sobre mi bebé y aún así alcanzar fácilmente lo que necesitaba. Usaba una bañera para bebés, pero también se puede usar un fregadero o una bañera de plástico. Me aseguraba de que la habitación estuviera lo suficientemente cálida, alrededor de 24 grados centígrados, antes de sacarle su ropita y envolverlos en una toalla para mantener el calor. Después, llenaba la bañera con unos centímetros de agua tibia que estuviera alrededor de 34 o a 35 grados centígrados. Para limpiarlos, utilizaba un paño suave o una esponja. Enjuagaba cada parte a su vez y luego limpiaba suavemente las escamas visibles de la piel. Me aseguraba de revisar y lavar todos los pliegues. También detrás de las orejas y entre los dedos de las manos y los pies. También debajo de los brazos en los pliegues del cuello y los muslos, lugares donde se juntan la suciedad y la leche. Para mantener su cabeza fuera del agua, me aseguraba en todo momento de tener un brazo debajo de ellos, ya que pueden hundirse en un abrir y cerrar de ojos. Nunca los dejaba solos en el baño, ni siquiera por un segundo. Si por algún motivo tenía que dejar el cuarto, me los llevaba conmigo. Después del baño, los secaba suave y meticulosamente, asegurándome de revisar entre los pliegues de la piel. ¿Te suena familiar? Y por supuesto que me aseguraba que estuvieran completamente secos. A medida que mis hijos crecieron y podían sentarse en la bañera, la hora del baño se convirtió en un momento de juego lleno de salpicadas y risas. Teníamos un par de juguetes, pero las botellas vacías eran sus favoritas. No se cansaban de llenar y vaciarlas una y otra vez. Si había burbujas, nos encantaba crear peinados alocados con la espuma. Mientras más grandes, mejor. Y luego nos reíamos juntos. La hora del baño era súper divertida. Una vez que estuvieran listos y secos, les ponía un pañal limpio y los preparaba para la cama. Después de tres niños, te das cuenta de lo delicada que es la piel del bebé. Mantenerla seca ayuda a protegerla. Por eso siempre fue importante para mí escoger el pañal correcto. Y por supuesto quería asegurarme de que un pañal húmedo no los despierte durante la noche. Por eso solo confía en Pampers, que los mantenía secos por más tiempo. No solo por algunas pocas horas, sino secos durante toda la noche ayudándolos a dormir mejor. Estos son algunos de los mejores consejos de la hora del baño que he aprendido a lo largo de los años. Estoy segura que desarrollarás tus propios consejos con el cariño y el cuidado de tu pequeño. No te preocupes si parece un reto muy grande. Cada bebé es diferente. Vas a encontrar tu propia rutina y empezar a compartir tus propios consejos en un 2x3. Gracias Pampers por ayudarnos y guiarnos en la crianza de nuestros niños. Pampers, amor, juegos y sueños. Si usted está en este momento con un bebé recién nacido en su casa, esto le va a interesar. Nuli nos va a ayudar a cómo desarrollar la visión de nuestros bebitos. Adelante Nuli. Hola, hoy les voy a presentar a Daniela. Ya ustedes la conocían. En la pancita de mamá, Daniela estuvo en nuestro primer programa. Así que Daniela tiene la edad de la aventura de ser mamá y papá. Y hoy Daniela nos visita para mostrarles a ustedes cómo vamos a hacer para estimular a nuestro bebé en esos primeros 3 meses de vida. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a darles cuáles son esos tips para estimular a su bebé y aprovechar esos días tan, tan juntitos ustedes y ellos. Bueno, podemos aprovechar cualquier momento en el que estamos solo con el bebé, ¿verdad mi amor? Para poder trabajar tres puntos importantes a esta edad. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que bebé tiene un alcance visual de máximo de 20 a 30 centímetros de distancia. Podemos tomar los juguetes y acercarlos a la cara de bebé a esa distancia aproximada y le vamos a moverselos de lado y lado. No, preferiblemente escogemos juguetes que sean de tonos blancos, negros y rojos mientras más pequeños son, ¿ok? Si no, cualquier juguete llamativo que podamos tener. Movemos de lado y lado porque es importante, porque es necesario que a esta edad el bebé pueda desarrollar sus músculos de cuello, ¿ok? El movimiento de lado y lado de su cuello le va a permitir tener mejor control cefálico. Otra cosa importante es que debemos, por supuesto, estimular los sentidos de bebé con sonidos, colores fuertes y además de eso, ¿verdad? Que él pueda explorar el entorno en el que está. Ahora, estos ejercicios nos sirven para acercarnos efectivamente también al bebé. Acercamos la cara de mamá y hacemos masajes en todo el cuerpo suavemente y los acariciamos. Así bebé va a tener un tiempo entretenido mientras lo pasamos juntos, ¿verdad, mi amor? Daniela, mira, mira el juguete, muy bien, mi amor, mira, mira, muy bien, eso es. Ese movimiento es el que queremos que el bebé haga en este ejercicio. Bueno, mamita, tú sabes, eres la única y la primera estimuladora temprana de tu bebé. Así que aprovecha todos estos momentos en estos primeros meses de vida y disfrútalo. La natación es una de las actividades deportivas más completas que existen. ¿Quieres saber por qué? A continuación se lo mostramos. Buenas, mi nombre es Marianela Chacón, instructora de natación y estimulación acuática. Hoy lo que queremos es hablar un poco acerca de los beneficios que tiene la natación para chicos igual para grandes. Ok, hoy vamos a hablar acerca de los beneficios que tiene la natación. Beneficio número uno, lo podemos ver como supervivencia. Ayudamos a los chicos a que se les quite el miedo al agua y tenemos como un seguro de vida siempre que vayamos a actividades donde haya agua, donde haya piscinas, vamos a estar mucho más tranquilos. Beneficio número dos, podemos mejorar lo que es su motora fina, su motora gruesa, mientras jugamos dentro del ambiente acuático. Beneficio número tres, por medio de juegos y siempre adentro del agua, ayudamos a lo que es su coordinación motriz. Como beneficio de lo que es la estimulación acuática, podemos ayudarlos desde edades tempranas a que ingresen al agua con tranquilidad y conozcan mucho mejor este medio. Fue un gusto para mí poder conversarles sobre este tema. Nos vemos en otra ocasión. Como ven, crea independencia y autoconfianza, además desarrolla su inteligencia así, veloz. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más de esta aventura de ser mamá y papá. ¡Gracias! 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 Todos los artículos que necesitas para tu hogar, los juguetes que quieren tus niños, las últimas tendencias en muebles y decoración, los encontrarás en Alice, con precios realmente bajos. Por eso, ¡qué chiva comprar en Alice! ¡Gracias! Empieza el momento que descubren. Aventuras inolvidables por delante. En el principio, tu pequeñito te mantendrá en un horario muy animado. Cada día aprenderán más el uno del otro. Haciendo todo lo posible de recordar cada momento. Claro, algunos días serán más interesantes que otros. Pero no cambiarías nada. Las temporadas cambian y tú lo ves crecer. Y te preguntarás dónde se fue todo el tiempo. Y más de una vez dirás, Mira el milagrito que creamos. Después de todo, no hay nadie como tu bebé. Y al final de cada día, puedes estar tranquila sabiendo que le has dado lo mejor de todo. También sabes, en el fondo de tu corazón, Lo mejor aún está por venir. Y ya sabes, Empieza el momento que descubren. Aventuras inolvidables por delante. En el principio, tu pequeñito te mantendrá en un horario muy animado. Cada día aprenderán más el uno del otro. Haciendo todo lo posible de recordar cada momento. Claro, algunos días serán más interesantes que otros. Pero no cambiarías nada. Las temporadas cambian y tú lo ves crecer. Y te preguntarás dónde se fue todo el tiempo. Y más de una vez dirás, mira el milagrito que creamos. Después de todo, no hay nadie como tu bebé. Y al final de cada día, puedes estar tranquila sabiendo que le has dado lo mejor de todo. También sabes, en el fondo de tu corazón, lo mejor aún está por venir. Esta vida está llena de noticias. Unas buenas, otras malas, algunas impactantes, unas sorpresivas, otras no tanto. Yo de alguna manera las esperábamos. Pero hay una noticia en particular, en el caso del hombre, que es una especie de choque eléctrico. No queda claro cuál es el sentimiento. Es la noticia de ser papá. Es tristeza, es alegría, es una especie de incertidumbre. Seré un buen proveedor, seré un buen papá. Mi relación como esposo, hay mil y una cosas que pasan por la cabeza. ¿Cómo reacciona uno ante esta noticia? Bueno, definitivamente es particular de cada quien. Mi amor, ¿estás bien? Sí, sí, no, sí. Sí, sí, sí. Vamos a ser papás. ¿Los dos? ¿Qué? Los dos vamos a ser papás. Tú vas a ser mamá y yo voy a ser papá. Pero los dos juntos papás. Papás de un bebé. Sí, qué emocionante, ¿verdad? Sí. Nos va a salir la vida. Sí, ¿verdad? Por qué tengo atarastado, por qué tengo atarastado. Claro, no, no. Y si pierdas la paga la bola. Sí, claro, no es. No se la apagan, no se la apagan. Se la pierde, porque la pierde. Si le pasan la bola, la pierde. No, es carga. ¿Qué va a hacer carga? No, 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 no. No, no, no. Ahí, 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 ahí. ¡Pero pita! ¡Pita! ¡Pita! Porque le está metiendo un patadón enfrente. ¡Enfrente! ¡Y no pita! ¡Pita! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Que lo haga! ¡Hágalo! ¡Póngala! ¡Póngala! ¡Patea! 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 ¡Ahí! ¡No puede ser! ¡No puedo, yo con tanta atención! ¡No, no, no! ¡Ay, malas! ¡Señorwei! ¡垂oteo! ¡esará! ¡Cairo! ¡Chairo! ¡Sí!!! ¡Mamu... ¡Mamu... ¡Gamu! Viene, 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 viene. ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Vamos. Vamos, métamelo. Un gol, un gol. Va a ser un gol. Te refiero a ti. Te refiero. Mi amor, no conseguí las resuradoras. A ver. Pero mira lo que conseguí, mi amor. Le provocó tanta ternura, no va el tamañito. ¿Te imaginas cuando estemos cambiando pañales? Vamos a cambiarnos de pañales. ¿Qué es eso? Ay, ay. Ay, ay. Mi amor, ¿dónde es que están los pañales? A la parte de la cuna. Ay, ay, ay. Que a ti, que a ti. Cierra. Cielo, yo creo que mejor lo bañamos. Está haciendo mucho frío. Solo está el diálogo. Es que, no, no sabes. Es que está. No, hombre, es que. Ay, ay. Que esto va a ir acá. Ay. Ay, ay. Bueno, entonces. Vamos. Listo. ¿Mmm? 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 De verdad. Eh, bueno. Sí, no, no, no. Sí, sí, como dije anteriormente, la, la... Ser padre no precisamente tiene que ser fácil. Puede ser complicado, no es difícil. Viene con muchísimos cambios. Lo que sí es cierto es que tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que la noticia de ser padres fue la mejor noticia que pudimos recibir en nuestros días. Ya, 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 ya se durmió. Mañana no hay que trabajar. Hace días que quiero ver esta película. ¿Qué ha pasado? Nada todavía. Mami, papi, ¿puedo ver el teléfono? ¿No tienes sueño? Ven. ¿Está bien linda? Ven, mi amor. Papi, te amo. Y así nos vamos agradeciéndoles una vez más. Y recuerden, cuídense muchísimo, cuidan sus bebés, que pasen un feliz fin de semana. Se les quiere y hasta más. Chao. Chau. 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 Gracias.